Hola, te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión. El día de ayer la gente de Blacksal Audio hicieron entonces el lanzamiento de su nuevo plugin conocido con el nombre de BS Clipper, el cual como su nombre indica es un plugin de Clipper, que es una herramienta utilizada para procesos de mezcla con precisión, nos permite controlar los transitorios y la dinámica de una señal de audio a través de la implementación de un algoritmo de recorte digital duro. Este plugin entonces, como te indico, está recién salido del horno. De hecho, Blacksal Audio me enviaron entonces la licencia del mismo el día de ayer y decidí compartirles en este día entonces la revisión del mismo para mirar entonces qué podemos lograr con el mismo. Es un plugin bastante minimalista en cuanto a interfaz de usuario. Bueno, parte de la filosofía de Blacksal Audio es crear plugins que sean muy sencillos, pero muy prácticos, que vayan entonces a cumplir el objetivo para el cual fueron creados. Y este no es la excepción. Ya de hecho les traje la revisión de toda la serie de esos plugins, los creados hasta la fecha por la marca. Te dejaré la tarjetita aquí en ese mismo vídeo para que los veas y nos conoces Oxygen para darle brillo a tus mezclas, el Low Control para darle pegada a las bajas frecuencias, a esos Low End de tus mezclas o tus líneas de abajo, y un tercero para darle saturación y calor analógico a tus mezclas o sonidos. Y ahorita llega Clipper entonces para controlar la dinámica y los transitorios de tus sonidos y tus mezclas. Este plugin, como puedes ver, su interfaz es muy sencilla. Tenemos entonces esta perilla con la cual vamos a ajustar entonces, bien sea a aumentar o a disminuir el volumen o la señal de entrada al Clipper como tal. Luego tenemos este slider con el cual podemos ajustar el umbral del recorte. Con esto establece el umbral para que nuestro circuito de recorte personalizado empiece a actuar. Claramente no habrá una señal de recorte hasta que la señal de entrada entonces cruce el umbral como tal. Y en el momento que se dé ese recorte vamos a obtener un poco de saturación, distorsión en el audio. Puede ser un efecto creativo que a muchos les puede servir en alguna línea de guitarra, de sintetizador para darle entonces un poco de distorsión a la misma. Pero por lo general lo que hacemos es ganar poco más de ganancia, controlar la dinámica y los transitorios de nuestra señal. Y claramente tenemos entonces la parte del medidor de saturación que nos va a indicar acá entonces en color azul claro, la cantidad de saturación que está ocurriendo en la señal y los números son el medidor de entrada. Es una representación visual de la señal de entrada como está. Y eso es básicamente, no tenemos precept de usuarios, ya que cada sonido, cada mezcla es distinta. Si le das clic al nombre vas a acceder al manual, si le das clic al logo de la marca te va a direccionar al sitio web del desarrollador. Así que vamos a pasar a probar, vamos a darle doble clic a esos controles. Lo interesante es con un doble clic regresamos entonces al valor que traen por default. Les activo el plugin y tengo como referencia lo siguiente, una mezcla. Activo el mismo. Activo y vemos entonces la señal de entrada. Ajusta el umbral. Y empezamos a ver entonces ya señal de recorte. Y con eso subimos ganancia. Quieres saturar, quedé bueno al extremo. Pero también puedes dejar los valores un poco bajo y recortar, bajar el umbral. Y tendrás entonces señal recortada con un poco de saturación. Y es evidente el cambio. Como te indico es un plugin bastante sencillo pero cumple con el cometido. Controlamos dinámica transitoria y le damos un poco más de pegada entonces a la señal. Y logramos agregar un poco entonces de saturación y sonido analógico a nuestro sonido. ¿Puedes probarlo tú mismo? Claro que sí. Te dejo enlace en la descripción. Actualmente por ser lanzamiento está a un costo reducido. Así que puedes aprovechar y llevártelo con un precio totalmente reducido. Con eso cierro entonces esta corta revisión. Si la información compartida en algún grado te fue de utilidad. Te invito entonces para que nos apoyes a través de Paypal. Recibimos cualquier tipo de donativo. No importa el monto. Siempre será bienvenido. Y si no tienes como aportar en este momento económicamente. Puedes hacerlo después. Por ahora regálenos un like. Comenta el video. Compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Y activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video. Y mantente aquí conectado. Próximamente una nueva revisión. Hasta pronto. Y bendiciones para vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!